Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol sigue de luto. Pero antes de continuar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Muere Luciano Macias, leyenda del Barcelona SC. A los 87 años murió Luciano, el pollo Macías, uno de los jugadores leyenda del Barcelona. Nieta del ex futbolista Marjorie Macías detalló que su abuelo dio su último aliento que moriría en paz en compañía de su esposa y sus tres hijas. Se adjudica su deceso al problema de diabetes que lo aquejaba, el cual causó la amputación de una de sus piernas. El ecuatoriano jugó un papel importante en la sedimentación de lo que hoy es el Barcelona SC, pues desempeñó como figura entre 1951 y 1971. Con Barcelona levantó cinco campeonatos nacionales en 1960, 1963, 1966, 1970 y 1971. Además, se suman los torneos provinciales. Macías fue parte de la selección ecuatoriana, donde, al igual que con los canarios, fungiría el papel de capitán. El fútbol ecuatoriano enlutaría con la ida de Macías y será recordado como uno de los máximos exponentes del deporte en Ecuador. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.